y aquí como miren podemos ver el bounce el rebotar wow hey me andan moviendo las plataformas y miren para que vean que si tienen justificación para volar esas luces de abajo que tienen las plataformas son propulsores pero vamos a ir al otro ¿no? al que tenemos que ir esa este ¿no? si era ahí, ok si era aquí gente si era aquí, vamos a ir ahora si a jugar el siguiente nivel de cyberspace no es suficiente para realizar la conexión dice una pieza no basta busca a otro objetivo y consigue su engranaje vamos a tener que enfrentar al jefe al mini jefe mini jefecillo uff que se ve mil veces mejor aquí, se ve increíble gente no puede esperar a los mods se imaginan que pongan al sonic de la película estaría ultra épico ya lo sé ya lo sé ya lo sé ah mis patadas ¿por qué no funcionan mis patadas? quería hacer el ¿ah, vieron eso? que roto y no tiene stamina ni nada no tengo un límite o sea ok eso y luego y ya vayó chorizo ¡orale! wow 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 que épico estoy en el máximo poder gente que épico está mil veces mejor que la versión que jugué ahora sí podemos ir está bien épico gente está bien épico pero yo la verdad prefiero jugarlo con los zapatos normales así que luego voy a hacer voy a volver a jugar esto con los zapatos normales no me gustan los zapatos de explorador de explorador prefiero los tenis tradicionales vamos ahora sí ustedes díganme en la sección de comentarios que prefieren los tenis normales de sonic o los tenis explorador que traigo ahorita pero es momento de jugar un cyberspace dice regresa al ciberespacio tantas veces como sea necesario ok necesitamos las llaves así que dice alcanza la meta consigue un tiempo de rango S acaba con 80 rings obtén el ring de estrella roja va 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 que va en estas cinemáticas si salen los zapatitos porque esta cinemática es de tiempo real supera el portal uno de dos yo lo que me pregunto es por qué por qué por qué todos los de cyberspace se parecen a al green hill yo todavía no tengo tengo esa duda gente bueno aquí tenemos uno diferente pero que precioso que se ve ok vamos a cumplir el primer reto que es terminarlo rápido en ese ok vamos a hacerlo rápido aquí hay una estrella roja no me voy a concentrar en las estrellas rojas gente quiero acabar rápido casi me caigo que buena reacción aquí hay una estrella roja la voy a tomar o sea las que puedan las voy a tomar las que no no aquí hay una ya la vi no la perdí gente la perdí eso estuvo raro eso estuvo un poquito raro pero gente se pueden saltar las cosas en el mapa o sea no no tienen que seguir esta ruta específicamente que yo estoy siguiendo no importa ya perdí los rings pero bueno ahorita hacemos el reto con la S ok ahorita hacemos el reto con la S lo vamos a repetir ya por lo menos tenemos los rings rojos conseguimos una C no importa vamos a darle y repetir para jugarlo bien repetir ahora si vamos a conseguir las demás las demás llaves gente vamos a máxima potencia no perdí mi ruta esto no es bueno era mejor la ruta de arriba venga se me olvida que se que se golpea con la X confundo los botones vamos con más de 80 rings se puede vamos venga venga creo que ya no alcancé los 80 rings gente si esta ruta no la conozco creo que es la mejor ruta la de arriba o no no se no se gente ya no se a ver que nos de el rango S por favor no no nos dio el rango S como si lo hemos hecho muy rápido pero bueno obtuvimos la mayoría así que con eso tengo con eso tengo pero bueno si no me no me gustan tanto estos zapatos gente no me gustan tanto estos zapatos así que yo lo voy a volver a jugar pero sin los zapatitos con los zapatos clásicos estos no me gustan que bonito pero se ve muy bonito los gráficos eso si eso si se ven preciosos los gráficos espero que podamos ver la ropa personalizada en más cinemáticas gente y no solo en estas porque me gustaría ver a los up shoes más seguido y ahora si vamos a ir por la primer chaos emerald y ahí está la segunda y son tres gente se supone que son tres ya se nos ha abierto el puente por fin para poder ir por los demás desafíos y comenzar nuestra aventura a ver dónde está puentecito ahí está es que ya ando medio dormido gente porque ya está ya es un poquito tarde miren vamos a disfrutar de estos gráficos gente para que nos para que miren para que nos adelantamos para que hacemos todo rápido hay que disfrutar de los gráficos miren que hermoso se ve se ve bien precioso la verdad se ve increíble ok vamos arriba tenemos que cruzar por aquí no miren podemos subir un por acá se nos resbalamos ahí está ven que si se puede saltar ok vamos por el corazón eso es eso ah y estos tenemos que recolectarlos gente porque los llevas al líder y te da eh te da eh te ayuda a mejorar tu velocidad venga dame ya dame ya dame ya ahí está no me lo quería dar pero que hermoso se ve gráficamente gente la verdad creo que es el juego de sonic con mejores gráficas eh con mejores gráficos creo que nuestro objetivo de hoy va a ser liberar a amy y hasta ahí le vamos a dejar espero que pronto me den los op shoes pero bueno si vamos a liberar a amy este gameplay va a ser un poco rápido digo un poco largo perdón no rápido va a ser largo la verdad es que está hermoso gente está muy bonito me ha gustado ya me ha gustado bastante me ha gustado mucho más que la versión que fue de nintendo switch muchísimo muchísimo más a partir de ahora podrás explorar la isla y buscar las que hacemos si te pierdes intenta resolver los desafíos de la zona esto permitirá desbloquear partes del mapa ya lo cepo 40 fragmentos de recuerdo de amy ah ok ya me los ha dado ya podemos ir con amy y todo pero no quiero todavía el sello de una de las células se ha roto ya quiero mis zapatitos miren aquí hay algo aquí hay enemigos eh órale toma no le quiso dar patadas el sonido que es esto esto era un puzzle ok oh nos ha dado una frutita hemos desbloqueado parte del mapa ahí está amy miren ya la podemos encontrar ya sé ya sé ya sé puedo colocar señales en el mapa ya lo sé vamos a recolectar estas semillas de poder y a utilizar estos estos fieles que no llevan absolutamente a ningún lugar jeje a ver wow ok si llevan a un lugar la cámara permanecerá fija en el centro y va ya ok gente es una manera de moverse rápido entre islas wow ok voy a volver espero que pueda volver ok estamos volviendo al inicio muy rápidamente que loco que loco que épico estamos recorriendo toda la isla entera con rieles y aquí estamos en el inicio gente ok vamos a volver allá ups vamos a volver a donde estábamos estuvo épico está bien genial pero hay que estar atentos porque te puedes caer oh así llegó vamos Sonic vamos va bastante rápido no sé por qué dicen que es lento Sonic me salvé ok ok me salvé gente me caí accidentalmente no sé cómo pero me salvé épicamente ok eso estuvo muy muy raro ya estamos de vuelta hola que tal como estás miren aquí tenemos un robotcito no hay que dejar lo destrozamos con esas patadas súper fácil eh súper fácil aquí tenemos un corazoncito gente ya no necesitamos realmente vencer a este jefe para poder desbloquear cosas para Amy porque ya tenemos muchas muchos corazoncitos de hecho aquí está la vamos a liberar pero todavía no vamos a resolver estas cosas estos acerticos ok ok esto está súper fácil simplemente hacemos esto y ya está ya sé ya me diste el mapa ya dé ya dé y ahora sí tomamos el corazoncito y vamos a ir por el otro corazoncito de aquí el pedazo de recuerdo de Amy aquí arriba hay así que hay que subir y están esas moneditas que no sé realmente para qué sirven sí 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 ya sé que quieres prepara eso Sonic son monedas son monedas especiales que usan en los portales púrpura consigue todas las que puedas y busca los portales escondidos para usarlas portales escondidos y tenemos aquí un corazón rojo vamos a explorar la de la oye esperen me faltó alguien no sí aquí está vamos a explorar la cosa de allá miren aquí tenemos otro de estos hola se me olvida que es con la Y ok vamos a intentar de nuevo eso es toma está genial gente está bien épico este poder a ver hola toma eso es y ya quedó estos robots pueden dar corazón de cristales cristales de rojos y azules gente que es esto tú quien es toma toma como te atreves me dieron un engrane ven les digo que les pueden soltar cosas muy interesantes con esto ya podemos ir aquí e ir al siguiente cyberspace pero primero yo quiero ir allá allá arriba que no sé cómo llegar aquí por aquí vamos a ir allá arriba eso de hecho vamos bien vamos bien que me vas a dar absolutamente nada eso es lo que me ha dado absolutamente nada pero bueno vamos a subir por aquí un corazón que bien y ahora hola quiero subir la torre pues por aquí no hay espacio ok muy bien por aquí sí y cuidadito aquí que te puedes caer ya sé vamos a ir para arriba wow 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 ahí está perfecto vamos por esas monedas moradas a ver a ver si luego podemos utilizarlas en algo gente digo en eso de los portales ya sé pero a ver si luego podemos encontrar alguno quiero ir por aquí oh se supone que aquí debemos de llegar en un en un pozo pero pues todavía no lo encontramos ok tenemos que llegar aquí en un pozo venga pero miren si funcionan bien las animaciones creo que el pozo es este si el pozo es este gente el pozo es este vamos a trepar hasta la punta otra vez si 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 y miren allá está un jefe ok es que amigos gráficamente está hermoso el juego lo siento pero es la verdad esperen por aquí por aquí por arriba por arriba por arriba por arriba eso que ahora por ahí muy bien ahora hacia arriba y ya hemos llegado no todavía no ahí está eso es la verdad no sé por qué se quejan de que Sonic es lento por favor haz más rápido me voy a perder el reto ahí está lo hemos logrado no sé por qué la gente se queja de que Sonic es lento si no lo es realmente es bastante rápido y me da una sensación de Sonic Adventure en este juego por eso me encanta gente porque me recuerda al Sonic Adventure aquí tenemos esta cosita y no me quiero bajar de ahí vamos a tirarnos no tiene caída de si tiene animación de aterrizaje que viene tú que quieres eso está súper fácil con las patadas pero pero ha llegado el momento de enfrentar al boss aunque me gustaría esperar que se hiciera de día pero bueno es que gente está brutal que puedes explorar todo es la verdad es la verdad gente lo siento es la verdad es la verdad vamos a subir quiero subir ahí está hermoso este ya lo hicimos miren ya está la base de Eggman vamos a enfrentar este es que se ve hermoso gente visualmente lo siento se ve precioso me encanta vamos a enfrentar ya este titán ya sé cómo vencerlo es el titán de la primera parte del primer demo cuidado con su oh puedo hacer trucos puedo hacer trucos gente se me olvida eso esta parte está súper fácil sales volando hacia arriba y ahora pues yo tengo un buen poder que es este miren o sea ahora lo puedo dejar presionado así y fácilmente lo puedo destruir pero antes tenía que hacerlo de otra forma antes tenía que golpearlo y era mucho más complicado golpearlo con el cuerpo ahora es más fácil darle con las patadas aéreas miren antes lo tenía que hacer así miren 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 y pa 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 boom pa 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 pero es más arriesgado así que es mejor que haga esto Toma, me pegó Pero es que gráficamente está bien épico Gente, lo lamento Pero es la verdad Es la verdad Vamos a darle un golpe Así Es más fácil haciendo esto Oh, qué loco Me encanta Me encanta Estas patadas están rotísimas Muy, muy, muy rotas Y tenemos otro engranaje Vamos a dirigirnos aquí a la nave de Eggman Para que vean lo que dice Sonic Tecnología de Eggman Parece abandonada Será mejor tener cuidado Entonces, ¿será que Eggman tuvo algún problema? ¿Será que Eggman tuvo algún problema, gente?